Hoy hemos tenido susto, hay que decirlo Hay susto, ha habido susto Voy a buscar a Ari a la estación y la recojo Y me dice, tío, ¿has visto el tiempo? Y digo, ¿cómo? No Lluvia a full Va a llover toda la tarde, de 2 a 7, yo No, habíamos intentado quedar el viernes No pudimos porque Ari tenía, bueno, curro Tenía curro, estábamos todos fulllookers Con COVID, bueno yo no, por suerte Pero me dio plantilla con COVID y tuve que ir a trabajar Y justo llega aquí Miramos el tiempo y yo viendo y dije, no, no puede ser Entonces, ¿qué haremos? Lo que haremos básicamente, sí Ir de menos a más, estamos con algún reto de tiro O algo más chill para calentar Y al final del directo, no sé, lo que la gente quiera ¿Qué haremos? Triple Hostia ¿Quién empieza? Tío, pese a abrir tijera 1, 2, 3, ya Te he avisado 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya ¡Vamos! ¿Qué haces tú? Y empezamos 1 de 1 2 de 1 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, ya 9 y... ¡Ey! Has escogido tú ir segunda. Has puesto la presión tú solita. Puedo fallar más de dos. ¡Uy! ¡No! ¡Todo! ¡Todo! ¡Aaaaaa! ¿Acabas ahora? No, no lo acabo. Me das otro intento. ¿Te rindes? No, vuelvo a empezar. Vale, pero porque es tu primer día. Si no, el segundo dedo te dejamos ya. Uno de uno. Dos de dos. Tres de tres. Cash money. Cuatro de cuatro. Cash money, boy. ¡No! Cinco de cinco. Seis de seis. Se viene. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Siete de ocho! ¡Ay, el pecho! ¡El pecho frío! ¡Has fallado! ¡Aaaaaaah! Vale, ¿cómo decidimos? ¿Muerde súbita? O... Mira, hacemos una serie más corta. O hacemos en plan... Muerde súbita... A quien falle. Entonces, es... Ahora que uno falle... Te acabo. Empiezas tú o yo. Ahora ya, ¿vale? Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Vale, entonces empieza. ¿Y qué quiero? Sí, está. Vale. Me pongo la presión a mí. Me da igual. ¡Dos, tres, chacú! ¡Joder! ¡Todos en pie! ¡En vuestras casas levantaros de los sofás! ¡Levantaros! Me llaman en mi cara. Y ya. En mi cara. ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! Mi turno, ya está, chicos. No se puede salir así de dentro. La presión... Nací para esto. Nací para esto, familia. No, quito el medio. ¡Aaaah! ¡Aaaah! Seguimos. Seguimos con la mejor muerte suelta de la historia de YouTube. Un poco a la derecha se te va. Lo estoy viendo. No, por poco, ¿eh? Pero se va un poco. ¡Y viense! ¡Aaaaaaaah! ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Habrá más. Habrá más. Ahora jugamos a otros dos. Simplemente eso. Salimos de ahí. ¡Aaaaaaaah! Salimos en el fondo, ¿vale? Slalom. Pam, 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 pam. Saltamos por encima del banco. Venimos aquí. Que quisiera molestar, ¿no? ¡Uy! No te hagas, joder. Como este, por ejemplo, iría bien o no. Un cambio delante de cada silla. No vale hacer en plan... ¿Sabes? Pam, 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 pam. Saltamos. En plan tal. En pase ahí. Esto resta. Que estará la otra bola. Vamos, la trillamos. Y es... Votando con dos, entrando. Vale, entrando. Vale, entrando. Vale. Vale, sí, sí, sí. Vale. Lejamos una. Vale, va. ¿Estamos ready? Vale. A dos. Sí, a dos. Dale. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Que chiquen. Un, dos, tres, ya. ¡Aaaaaaaah! Sí, empiezas tú. Vale, en cambio. Saltamos. Por aquí. Pase. Tienes que entrar. Si lo fallas, te suman cinco segundos. Vienes aquí. Pillas. Por las dos. Pam. Percada. Vale. Respecto. Y triple. Vale. En tres. Dos. Uno. ¡Go! ¡Aaaaaaaah! ¡No! Buenísimo el pase. Más bien, más bien, más bien. 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 El triple se trae. El triple. ¡Vamooos! ¿Cuánto? Se la ha sacado, eh. Chicos. Se la ha sacado, eh. Dieciocho segundos, eh, bro. No sé si se ve, no sé si lo sé. Dieciocho segundos, eh. En casa, familia, por favor, eh. Cogete el que no lo ha encontrado en el móvil y miradlo bien que eres nada atrás, eh. ¡Vamos! ¡Está bien, ya va! ¡Se confía! En tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te creo! ¡Ni gente! ¡Familia! ¡Ni gente! ¡Familia! ¡Mami! ¡Hostia! Lo quiero repetir. Mira. Le damos otra oportunidad. Porque él antes me la ha dado a mí. Repito, repito. A cero. Vale. Y empezamos. En tres, dos, uno, ya. Joder. 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 A ver la silla. Ok. Y... Game. Uh. 17,11. Pero gano por tiempo. Pero ha perdido porque le ha dado a la silla. Y se suman cinco segundos. ¡He ganado! Pero merecía llevar. Tres pases de fallao. A ver. Yo te diría de hacer uno uno por uno. Pero creo que lo podemos reservar para otro día. Y hacerlo a lo mejor. Y mira. Por lo menos uno por lo mismo. Fue a lo grande. Mira. De hacer uno contra uno. O sea. El directo entero sea uno contra uno. ¿Sabes qué te digo? Cuando la pista se... ¡Tengo una idea! Hacemos preguntas incómodas. Se llama... Es para el buen segmento. Es para el fútbolcito. Pues eso. Eso. Pero en fútbol. Era penaltis de la verdad. Eso. Tírate la verdad. No me sigue. No habréis tenido un puto vídeo mío, tío. Las más acá. Tal vez más. Falas…